Entretenedor Conejo sabe ese caucao, Rebocio también sabe Lo único que se le quema es el arroz porque es el Rebocio ¡No me digas! Cuando la familia cocina bien, en realidad Todas las presas son ricas Hasta la de Santa Mónica, todita Todos niños querían ser como Puchungo Todos salieron borrachos Este es el auténtico caucao criollo No me digas que no te gustan las mujeres Puchungo Las odio A Conejo no lo pregunto porque él es un hombre respetuoso No, no, si las mujeres me gustan, como no, si no Pa' la día de otra manera ¡Ay! Apestar el hocico ahora La carita, la carita ¡Méteme Puchungo! ¡Puchungo Conejo! ¿Cómo listas amigos chalacos? ¿Ceviche o caucao? ¿Caucao? ¿Cevicho o pejerrey? Eh, cevicheo Cevichito, perfecto Entonces ni de juerga Todos los días, todos los días Mi compadre Puchungo tiene más amanecidas que un guachimán ¿Eh, mi brother? Hemos hablado ¿Cuántas fiestas nos hemos comido juntos, Puchunguito? Todos tus locales, imagínate, los he cerrado Empezaba y cerraba No es broma la firme, ¿no? No es broma Oye, ¿me dijiste que Conejo tiene una deuda aquí en la peña? Acorda ahí Ya pa' día No, Chavichito, para mí me invitan los lunes, los lunes están cerrados Lo que pasa es que te quedabas desde el domingo, no te hagas el loco Vamos a ver, miren a quién tenemos en la cocina Maestro Maestro ¿Cómo estás? Ya, vamos a meterle caballo viejo para bailar con mi tío Vamos, tío, vamos a movernos ¡Eso! Puchungo, suéltate alto, pues, Puchungo Llegarse de esa manera, uno no tiene la culpa Tanta lanza tu hay Quererse no tiene horario ni feche en el calendario Por favor, usted va al medio, usted va al medio ¿Dónde me pongo, Madre? Ahí, de Donel, algo ¿Cómo está bien? ¿Habéis ni nada abajo de la mesa, no? ¿Está bien, Madre? A ti más seguro Mi tío, ¿ya estamos listos? ¡Ya estamos listos, ya! Para comenzar Para comenzar ¿Nos vas a dar la receta, tío? Porque los muchachos también quieren saber de ese hueco, tío No, sí, este, acá, este, el conejo sabe a ese caucao Rebocio también sabe Lo único que se le queme el arroz Porque eso... ¡No me digas! ¿No? ¿Pero por qué se ríe? A cualquiera se le puede quemar A mí también se me queme el arroz Pero acá, de la olla ¿De la olla? El otro arroz se te quema a ti ¡Ah! Ese cocolón Ese, mira Ese, ese cocolón Yo tenía aquí un amigo que había venido a Estados Unidos Llanto Y me dijo Yo en Perú he comido una rica comida Me dijo ¿Qué comida has comido? Mami no te vayas Mami no te vayas, tío ¿Tú has escuchado esa comida acá en Perú? ¿Cómo que mami no te vayas? Mami no te vayas Amigas, un poquito de historia Mientras que va calentando el aceitito Porque este es rápido Esta olla es maravillosa Esta olla es de barro Claro Esta olla cuando está caliente Nunca la laven al toque Porque no se raja, ¿ok? Miren Hay que curarlas también siempre A ti te va a curar la cabeza Si brotan los perros Entonces, miren amiguitas Miren El caucau El mondongo lo comían La gente morena Los negros Sí, los negros No se molesten cuando se dice negro Porque negro es el mejor color que hay en el mundo El color más dulce El más agradable El más serio, ¿ok? Y los negros Antes estaban en un galpón Al costado de las Nazarenas Que es ahora donde está el Señor de los Milagros Donde se apareció en ese galpón Ahí los negros que trabajaban en las casas de los españoles La gente de la sociedad que eran los españoles Ahí los llevaban para que duerman Y los amos les regalaban El bofe, el mondongo, la patita Los riñones, el corazón Entonces los negros en la tarde se juntaban Los tatarabuelos de acá del hombre de la batería El chambrano, el chambrano Y ahí preparaban sus anticuchos Ahí preparaban su chaufainita Su caucau ¡Qué rico! Toda esa comida Porque ellos son los que han traído esa comida del África Así es ¿Ya? En ese viaje que los españoles los trajeron como esclavos, ¿ok? Esa es la verdadera y auténtica comida Caucau ¿Y por qué caucau? Porque los negros cuando comían Meclaban el mondongo y la papa Y para hacerle cachita a la gente A los nativos peruanos Le decían ¡Cou, cou! ¡Cou, cou! Y ahí salió ¡Cou, cou, cou, cou! Es como la palabra ¡Tacu, tacu! Los negros cuando bailaban en la orilla de los ríos Meclaban el arroz y el frijol De tres, cuatro días Y después cuando bailaban decía ¡Tacu, tacu, 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 tac! ¡Aquí no me veo otro cuente! Yo soy el cocilero más viejo del Perú ¿Este es el perejil o el marihuana? Tengo 65 años de cocilero No hay otro igual que en el Perú Y yo hablo con base y fundamento y conocimiento ¡Mano a la hora! Mi tío, aunque no lo creas, mi tío es chorrillano Pero ha tenido una gran... Claro, yo soy herencia de José Olaya Balandra Yo nací a una cuadra del muelle de pescadores de chorrío Imagínate Y ahí me metía la gloriosa marina de guerra del Perú O sea, tú te metías tus tragos con José Olaya De vez en cuando He sido poco del trago He fumado mucho Por eso que tengo bobos pitorroncos Pero hace 10 años que no fumo Y le digo a la juventud ¡Nunca fume! ¡Nunca beban licor en exceso! Porque tomar en exceso hace mucho daño Y poco también a veces hace daño, ¿ok? ¡Un aplauso para mí mío! ¡Aceite! ¡Aceite bien caliente! ¡Aceite bien caliente! ¡Nunca con el aceite frío! ¡Ya! ¡Cebolla picada en cuadritos! ¡Cebolla picada como puchungo los fines de semana! ¡Los puchungos ahí! Él dice cebolla prunois ¡Prunois! Él es descendiente de Napoleón francés Entonces esperamos que las cebollas se pongan transparentes ¡Ya! Ahí recién le vamos a echar el ajo ¡Apunten! ¡Ajo molido! ¡Qué rico! Antiguamente el ajo se molía con batán ¡Un rico caucao a los cucicusa! La base primordial es el ají amarillo ¡Ají amarillo! ¡Licuado! O sea el ají verde que le llamamos O ají escabeche licuado Molido en batán como quieras Y también el ají mirasol Ají mirasol es la base Y otra cosita que la gente ya se ha olvidado No usan palillo No usan palillo No usan palillo Tú tampoco usas el palillo tío No yo sí uso palillo De vez en cuando Mira escúchame El palillo es la base La cúrcuma La cúrcuma Mejor te voy a hablar así porque ya tú te vas por el otro lado Te vas buscando el otro palo El tío le cambia mano Entonces mírame Yo soy más viejo que tú Mes hermanos Yo he visto el sol antes que tú Tú vas a ver la luna y las estrellas Cuando estés conmigo ¿Por qué lo miras al conejo? No, no, el conejo sabe El es mi socio El palillo La cúrcuma Da sabor Da aroma Aparte que es un gran nutriente Y un gran Este Desinflamante Para el hígado Para los riñones Para el estómago O sea, comida segura Correcto Vamos a ponerle un poquito de música Para que el tío lo haga con música Por favor, su rico caballo viejo ¿Caballo viejo? Sí, claro Qué papá Así se la cocina mi tío Y dice Ajá Ahí está mi tío Todavía mueve Todavía mueve Mientras que se fríe el ají Vamos, vamos tío Mueve pa' el tío Cuando el amor llega así Llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así Llega así De esa manera Ajá E A Llega así De esa manera Una vez más Cuando el amor llega así Llega así Llega así De esa manera El grande pedito señores en la cocina Ay, ya están tirando ritmos Y el coro dice así Caucao Oye, cocón La que se te quema la va Bueno Ya, dedito, para la, para la Vamos Una vez que ya el ají El ají hay que freírlo bien Si el ají Usted no lo fríe bien Le cae en la comida indigesta Por eso la gente dice La comida criolla es muy fuerte Nos cae mal ¿Por qué? Porque no le dan el tiempo necesario Necesario de cocimiento, ¿ya? Tío, tú eres de las personas que dicen Que el ají tiene que picar O solo para darle sabor Bueno, depende Más que nada es un Es un saborizante, ¿ya? Y para darle picor El ají amarillo no pica mucho Para darle picor Lo echas aparte El rocotito El ají ese Ya tú sabes El limo El limo así Ese que te gusta así Las flores que cogí en mi jardín Así es Entonces, mírenme Ustedes son hinchas del Caucao Comen el Caucao Bueno, ¿cuál es el plato que no comerían nunca? Yo, la verdad, la verdad A mí lo que no me gusta es la caigua, rellena La caigua Sí, rellena Tan rica que no la caigua Bueno Todo terreno Tú todo terreno Vamos, tío ¿Con qué vamos ahora? Después que van los ajíes, la cebolla y el ajo Echamos pimienta y comino, ¿ya? Pimienta y comino es básico en la comida criolla Ajá Hay mucha gente que dice Comino y pimienta Eso hace años le toma En exceso Pero si usted no le echa pimienta y comino El comino da temperatura En exceso Evita los gases Evita la indigestión ¿Ok? Con eso ya la bicicleta se queda sin pedales Acá está el mondongo Mondongo que lo es ancochado con yerbabuena y una cuchara de vinagre Si el mondongo está muy, muy duro Le metemos un palito de fósforo con pólvora y todo Otro de los trucos de Don Pedrito Que esto no lo sabe nadie La cebolla O tiene la papa Yo la pelo De cuadritos Y le echo un poquito de ají amarillo y ajo Así Dice si esta de Caucao es para mañana el desayuno Pero son unos mal creados Yo no te voy a dar de comer Miren Yo he venido acá a enseñar para que la gente aprieta a cocinar Si no voy a perder mi estilo Lo bueno es que si cae un pelo del tío no se nota Aquí Miren Aprendan señoras Miren ve Aquí le eché ají amarillo y ajo a la papa Cuando estaba cruda Le di una sofreidita con aceite caliente No freírla porque acá no estaba frita Sofrita nada más Por encimita no más tío Así es Una rosadita no más Una rosadita así como haces tú Un puntero láser no más tío Entonces le echamos acá Ya Y ahora si vamos a esperar Que la papa termine de cocinar Y para darle un color más verdusco Y un aroma más agradable La rica hierbabuena con culantito Oh que rico ¡Hierbabuena mi tío! Querido conejo ¿Por qué la gente del Callao Tiene su saoco Tiene su sandunga Tiene su caucao? Porque en realidad La gente tiene calle Tiene esquina Como bien lo dijo Puchungo Antes teníamos la tranquilidad De poder salir Jugar Pararnos Hablar con los tíos No pasaba nada Yo me iba de mi barrio Cruzaba el barrio de Puchungo Para ir a ver a mis abuelos Y ahí es donde había el problema Y ahí es donde había el problema Cuando cruzaban de Puchungo No, no Pero si siempre nos O sea los mayores nos cuidaban Siempre nos cuidaban Ese es lo que se ha perdido un poco Y ahora tú vas al Callao Con digamos de vez en cuando Y estás tranquilo Yo voy porque mi familia Mi mamá viene Callao Pero la gente te respeta Sí, sí, sí ¿Para qué? Hay gente que respeta Hay chicos que no me conocen Por ahí Pero siempre Son muy cordiales conmigo Y cuando bajamos Bueno, bajo el barrio de Puchungo Casi la mayoría se ha quedado ahí ¿No? Han pasado por temporadas Los tíos, sus hijos, sus nietos Y siguen ahí Qué bonito, bonito, bonito Un aplauso para conejitos Por favor Yo te pregunto a ti Recuerdos de tu infancia La comida Porque este programa Es un programa de gastronomía Y entretenimiento Esos recuerdos que te traen El olor de algún insumo El olor de las manos de la abuelita Algo que te trae un recuerdo fuerte Qué comida, qué insumo De mis viejos en realidad Mi vieja ha sido un ají muy rico Que hasta ahora lo hacemos Este, un ají con todos O sea, con rocoto Con ají amarillo El caucao Una salsa El caucao Mi vieja hace muy rico el caucao En la casa comemos mucho mondongo Hacemos el... 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 El mondonquito a la italiana El mondonquito a la italiana Por eso no vengo Por eso no vengo a la peña Y acá mi compadre Qué pescado podría ser Bonito, borrado Mi compadre está arreglado Está arreglado De viejo se ha puesto... No, no De viejo Malo Es que la mujer le dice Hasta que empezó la broma Ahí empezó la broma No, pero si de viejo Está interesante el puchungo, ¿no? Tiene sus canas Así tipo George Clooney Ah, sí Te barajas Te barajas con las canas Yo lo tengo en la barba No, mi compadre Buen pescado Buen pescado Tu, este... Querido conejo Qué insumo te trae Ese recuerdo de la familia Mi vieja Con su arroz con pollo Su arroz con pollo Mi vieja Con su... Espectacular Es espectacular Yo siempre soy hincha De mi vieja De su arroz con pollo Que siempre me tiene loco Que cada vez que me pregunta Vas a venir a casa El arroz con pollo Y bueno Ahora la familia también Mi mamá hace su escabeche de pollo Y yo lo como al día siguiente Sí, te lo juro Como con mi tío Es más rico Claro, porque En el Callao En el Callao De repente mi compadre se acuerda En la avenida Buenos Aires Hay un sitio Que le llaman Chimbombo No, no que seas tú No es que seas tú Es Chimbombo Se la paso No le digas Hacen escabeche De pescado Y con su cafecito Era el típico de casi todos los domingos Bien Perdón, y la música que pusiste de Callao, Callao, ¿no? Ya, esa es típica Yo siempre la escuchaba antes de ir a ver el Boys Con mi viejo y mis tíos Antes ¿Cuál es tu equipo? El Boys El Boys ¿Tú? Los dos Caramba, qué bonito ¿Cómo es? El que habla del arroz con pollo ¿Cuál es su presa favorita? Es su presa favorita Es su presa favorita Es su presa favorita Y lo bueno del Callao es que todas las casas de repente no estaban bien económicamente Pero nunca te faltaba un plato de comida para invitarte Eso era importante Como en provincia, ¿no? La provincia Todas las tías, había una tía Paula que en paz descansa que me daba de comer a mí Muy niño, cuando en la casa estaba temblando la olla, iba y ella me daba de comer No faltaba un pancito Abría la puerta y podía entrar a comer Y la típica de barrio Después una pichaquita, un pistazo Estábamos en la esquina, nos reuníamos y mi mamá o la gente de la vecina agarra y Oh, saca una jamita y saca una fuente Una fuente, ¿no? Una fuentito, claro ¿A qué edad se conocen ustedes? Para un poco ver si han tenido esa relación gastronómica No, yo soy mayor que Miguel Yo soy mucho mayor que Miguel Lo que pasa es que Miguel vivía a la espalda La familia vivía a la espalda Y Miguel siempre pasaba ¿Pero ya era futbolero? Miguel, claro Él estaba en Cantolau Yo estaba jugando Él estaba en Cantolau Y era la figura del barrio, Miguelito, ¿no? Porque él era un niño No quiere que cuente eso, ¿no? Y estaba... Por favor, para, para Tiene que contar eso Lo que pasa es que En el barrio Nosotros siempre jugamos en la pista Y ya sabíamos quién era Puchungo Puchungo me lleva 6 años Yo tenía 10, él tenía 16 Yo jugaba en Cantolau Él ya jugaba en la profesional Ya, o sea, ya se nota que era más viejo De la salsa Y en realidad Todo niño quería ser como Puchungo Todos salieron borrachos Todos salieron borrachos Y le pregunto ¿Cómo llegan ustedes al fútbol? O sea, ¿quién te lleva? ¿Tu papá? ¿Quién? A mí, a mí, a ver Yo comencé a entrenar por la gente de mi barrio Pero quien me entrenaba O siempre me llevaba Era mi tío Miguel Miguel Compas Hermano de mi mamá Entrenamos en el parque justo a la vuelta de la casa de Puchungo Ramón Castilla En Ramón Castilla Ahí entrenábamos Y entrenaba a todos los muchachos del barrio Pero después Mi papá se contrata con un amigo Que trabaja en el muelle Y me llevó a Cantolau Qué bonita historia Tú, mi querido Puchungo ¿Cómo vayas al fútbolín? ¿Fulbito o fulbaso? Yo me voy con la gente del barrio Éramos como, no sé 12, 13 punteros Nos fuimos toditos Al local del Boys Allí en teatro, en el San Espeña Y llegamos a probarnos Como... Aguanta, tres, tres, tres Tres, tres, tres Y nos probamos Y al último quedamos cuatro creo Y ahí comencé Ahí llega Balán Que Balán era dos años mayor que nosotros Y ahí ya me quedo en el Boys Fui mascota del Boys Del equipo profesional Jugué todas las divisiones menores en Boys Y ahí ya comienza mi carrera Qué bonito, qué bonito Un aplauso para los dos Y díganse No hay en el puerrito chalato Ni un solo muchacho Con más de un pulmón Agüente el agua Que va de ronco No hay que maridarlo Un caucao con un rico chingón Que dio el espolvo Y es lleno pa' muchuco Ese equipazo norteño Que a fuerza y empeño Desde Cali Qué bonito Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Vamos Boys Quiero ver Otro gol En su espol Y sentir El rugir De vivir Chimpuncaya Qué bonito señores Yo lo que le quiero decir Aprovechar Nunca el caucao lleva alberjas Ni zanahoria Eso es caucao marciano Ok Ya ustedes Ya saben a quién me refiero Porque ahora no se puede hablar mucho Va a decir que eres racista No Ese caucao no es caucao criollo Ni costeño Ok Sin zanahoria Porque la zanahoria lo endulza Y las alberjas le da otro sabor al mondongo Tío pero el conejo come zanahoria Y quiere su caucao Que se vaya a comer a su casa Ya 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 Lo abres a olla tío que quiero probar Acá tiene que comer lo que prepara Lo que prepara Don Pedrito Ok así Miren Tú que comes con cuchara Con cuchara compadre Al final un poquitito de orégano Pero un poquito Es una pizca O sea el orégano lo usas para cocinar No para fumar Ajá Sí 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 Porque algunos fuman antiguamente Ah sí 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 Me acuerdo de eso Listo tío vamos a probar entonces Ponlo ahí en el plato Acá los muchachos se han hecho Este es el auténtico caucao criollo Qué rico tío Nada de zanahoria Nada de alberja Ok Palillo Y ají Mira la olla Ya la apague el fuego Y como sigue cocinando esta olla Es poderosa Ajá Así que llévatelo Cuando se te apague Con esto lo puedes aprender Muchachos por favor Pónganse en primera fila Chapen su pizquito Deja ir Deja ir Ya se sirvió solo ya Cámara cerquita acá por favor Porque quiero que prueben acá mis amigos Uy mi señorita Tío ¿Cuántos hijos tienes? Ya comenzaron los problemas Ay chícharo Comenzó la No si si porque no Orgulloso de decir ¿Cuántos hijos tengo? Es que lo que pasa es que Tengo solamente un hijo hombre Ya Y tengo este Siete hijas mujeres No te creo tío Siete hijas mujeres ¿Qué tal pincel tío? Ese es el milagro Que Dios me ha dado Porque las hijas mujeres Son las más amorosas Son las más cariñosas Y la decoration A su madre Si no hay decoración No hay cocina Puede ser pobre Pero bien decoradita Por favor ¿Qué tal? A ver tío Ahora yo no le he servido Y todavía no le he probado Voy a probar de cámara Tío te espectacular ¿Vale? Yo soy mondonguero bravo Uhhh Uhhh Muy bueno Suave que se te pare tío Que se te pare El bobo El bobo Lo único que se te pare Va al fani Si Tienen en la guerra Cu . Cu . Cu . Cu . Cu . otra comida auténtica peruana, rica y sabrosona. ¡Un Cusí Cusá! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Qué tal el cocao! ¡Caballo viejo! ¡Vamos los tres! ¡No! ¡Yo no sé bailar! ¡Yo tomo! ¡Yo tomo! ¡Coma! ¡Coma! ¡Enséñame! ¡Vaya compadre! ¡Mi boca! ¡Allá! ¡Y la boca! ¡Chapa tu pizarra, mi querido Kuchugo, porque el juego que se viene es un juego de conocimiento es decir, ¿cuántos se conocen ustedes? Ustedes no saben las preguntas, ni tú de él ni de él, pero ya se conocen y podrían acertarlas. Así que vamos con la primera pregunta, pero antes quería comentarles que por supuesto todos aquí, porque ustedes han visto que hemos estado comiendo el cocacito, todos juntos, pero ya estamos con las pruebas, todas las personas invitadas músicos, producción y demás están con sus pruebas COVID, gracias a la clínica FMC tu centro médico de confianza que nos hace una vaina, nos saca un ojo, pero sale todo bonito. Pregunta Kuchungo, ceviche o parrillada. La misma pregunta para ti, solamente pone ceviche o parrillada a ver, ¿cuál de las dos favoritos? Yo ya creo que sé, porque los hombres son de claro volteamos a ver la pizarría y el hombre se va de pepa ¿no? el hombre bien, sí Kuchunguito, por favor, volteate ceviche ceviche con chela no puede faltar, no puede faltar esa es siguiente pregunta rapiento, por favor eso me lo dijo una vez el profe Roberto Chales pensé que Roberto Martínez no, no, no Roberto Chales, el profe agar le digo, profe, mi cumpleaños vamos a hacer un a compartir frente al estadio de Alianza porque yo juego en Alianza ¿qué va a haber? Ceviche parrillada ¿y con qué? ¿con cerveza? no, no, con Ica-Cola no voy no puedes cambiar la receta Miguel, Miguel ceviche con 10 cajas con mapicón siguiente pregunta ya sabes cómo responderle querido Kuchungo no, no, no no me pique, compadre no, compadre sigue tomando dice así fútbol, fútbol o una cita amorosa una cosita de loco una noche de pasión una noche loca una noche de copas ya sabes fútbol creo que estos son clones estos son gemelos fantásticos volteamos las pizarras señores y los dos se cogen el fútbol imagínate no me digas que no te gustan las mujeres Puchungo las odio a Conejo no lo pregunto porque él es un hombre respetuoso no, no, sí las mujeres me gustan cómo no si no bailaría de otra manera van con pejerrey o chicharrón ese pancito con pejerrey que está en la esquina de Curia sabes dónde y ese chicharrón de mi tío yo me identifico más con el callao de los chinitos ¿dónde está ese chicharrón? en el mercado de Salpeña ¿cómo se llama ese mercado? yo me identifico con el callao ya con el biqueto ¿cuál es el mejor pan con pejerrey que hay ahí en el yauca? Rovira 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 ahí está bueno los dos vamos a ver si es lo mismo dice pejerrey dice pejerrey no joroben pues oye a ellos qué les han pasado la pregunta madre ¿cómo es la vaina? trago, corto o chela trago, corto o chela eso ya es bien rápido eso es rápido acá creo que vamos a diferir acá mi compadre repunta y le da la vuelta chela, pera barrio trago a toda la pera va a faltar pizarra el hombre está que hace todo el índice del libro bien ahí volteamos entonces y Puchungo dice chela y varias y varias pero esa y varias es ya mi compadre es chelero chela grande chela en barrio y trago con jeva entretenedor entretenedor métele un error ya conoces la basílica 640 en el corazón de Chacarilla primavera 640 disfruta los mejores piqueos y los mejores cocteles desde el día lunes hasta el día sábado te esperamos en la basílica 640 entretenedor 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 métele un error entretenedor con su poliglor entretenedor y con la acción el alfajor entretenedor métele un error entretenedor con su poliglor con su poliglor con su poliglor con su poliglor